¡Mira a Doraemon! ¡Son Dorayakis! ¡Doraemon! ¡Ay! ¡Cuán buenos! ¡Ay, esto es el paraíso! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cocina Freaky. Hoy vamos a hacer los Dorayakis, el dulce favorito de Doraemon. Empezamos poniendo en un bol los huevos y el azúcar blanca y vamos a batirlo todo bien hasta blanquear los huevos que se dice en cocina, es decir, que los huevos tripliquen su volumen. Veréis que le empieza a salir una espuma poco a poco y aquí ya le vamos a añadir la miel, la harina de trigo y vamos a mezclar toda nuestra masa de forma homogénea. Como veis, no lleva más azúcar ni nada más. Aquí tenemos nuestra masa ya. Una vez tenemos nuestra masa que ha reposado una hora más o menos en la nevera, vamos a añadirle dos cucharadas de agua y a mezclarlo todo bien. Esto va a ser lo que nos dé la textura perfecta para el Dorayaki y para que la sartén nos quede bien sin burbujas y con una textura uniforme. En una sartén vamos a poner un poco de aceite de coco o de girasol y vamos a pasar un papel bien para que se quede bien seca la sartén y vamos a poner un cacito de nuestra masa. Como veis, está bastante líquida. Esto se hace para que el Dorayaki quede bien por los dos lados, que quede uniforme y simplemente un minuto por cada lado y ya tenemos nuestro Dorayaki. Vamos a ir haciendo varios y vamos a aprovechar para rellenar con nuestra pasta de judía azuki. En este caso es un anko, la pasta de judía original. Si queréis saber cómo se hace, dejármelo en los comentarios y haré un vídeo explicándolo. Y como veis, vamos a cerrar el Dorayaki muy facilito con la mano. Si la masa está bien hecha, será una masa pegajosilla y podréis cerrarlo simplemente presionando con los dedos en los bordes. Y aquí tenemos ya nuestros Dorayakis. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en los comentarios qué más recetas frikis queréis ver en el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.